¡Oh, hijo mío! Para eso deben llamar a Boston Medical Group. Ellos pueden ayudarte. Nacho, así es. La Conmebol tomó la decisión por pandemia de cancelar los campeonatos suramericanos de 2021. Recordemos que se iban a desarrollar en el mes de febrero en nuestro país. La FIFA y la Conmebol tomaron la decisión de cancelar el campeonato suramericano sub-20 que se iba a disputar entre el 2 y el 27 de febrero del próximo año en Colombia. En el comunicado de la Federación Colombiana de Fútbol se detalla que por causa de los contratiempos que ha vivido el mundo por el COVID-19, se tendrán que reprogramar los eventos ya que en este momento debe primar la salud y el bienestar. La selección Colombia sub-20 se encontraba en Ecuador con motivos de preparación para este certamen que tiene como sedes a las ciudades de Armenia, Manizales, Pereira e Ibagué y que entregará cupos para el Mundial de la Categoría que se disputará en Indonesia en fecha también por definir. El campeonato suramericano sub-17 que se iba a jugar en marzo en Ecuador también fue cancelado. Este es el Super Boom de la semana. ¿Cómo ahorrar mercando? En Supermercados Boom aprovecha las ofertas y promociones. Supermercados Boom, el arte de mercar.